La Unidad Estatal de Protección Civil en Jalisco reaportó salto blanco tras el paso del huracán Enrique. Policías y bomberos se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno en Guadalajara para exigir al Congreso apruebe el esquema de jubilación anticipada. El sistema DIF Jalisco tramitará la tarjeta del INAPAN a mayores de 60 años este mes de julio. El Ayuntamiento de Guadalajara multó con 45.000 pesos a la empresa responsable de la construcción de un edificio en Hidalgo y Chapultepec luego de que fuera clausurado por incumplir las medidas de seguridad. El Ayuntamiento de Guadalajara multó por exceso de ruido a un ciudadano con 44.810 pesos correspondiente a una vivienda de la colonia Santa Eduviges. Le presento el resumen Dulce Rodríguez Moreno con la producción de Rogelio Martínez.